Buenas, buenas, Retiro Inmobiliario, ¿cómo están por aquí? Mi nombre es Michelle Poller y soy una de las conferencistas que va a estar en el evento de enero en Miami. Así que prepárense, porque les voy a estar contando mi historia de valentía, del momento en el que yo decidí cambiar mi vida, enfrentar 100 de mis temores por 100 días seguidos, salir de mi zona de confort y convertirme en la autora, la conferencista y la líder que soy hoy en día. Este evento les va a volar la cabeza porque se van a dar cuenta que solo con un poquito de valentía y no se preocupen que les voy a dar las herramientas y cómo poner todo eso en acción, van a lograr cosas que jamás se imaginaron posibles. Estoy muy, muy, muy emocionada de compartir mi historia, mis herramientas, mi mindset con ustedes. Sé que lo van a disfrutar muchísimo, así que nos vemos prontamente en Miami. ¡Gracias!